Hola chicos, bienvenidos a las clases de Teoría de Educación Física. Hoy vamos a ver los aspectos que hemos ido viendo a lo largo de la primera evaluación. Vamos a hablar del calentamiento, del desarrollo de la sesión y de la vuelta a la calma. Y también vamos a hablar de las capacidades físicas básicas, que son flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad. Y de las capacidades coordinativas, que son coordinación, equilibrio y agilidad. Por último, hablaremos de aspectos relacionados con la salud, como son la higiene postural o la nutrición. Empezamos con la sesión. La sesión es la unidad compuesta por calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Y puede estar dirigido para cualquier tipo de actividad física o deportiva, por ejemplo, una clase de educación física. Ahora vamos con el calentamiento. El calentamiento es el conjunto de actividades físicas de carácter general y luego más específico para el deporte que vamos a realizar a continuación, que nos va a ayudar a prepararnos para la actividad física. Su duración oscila entre los 15 y 20 minutos y la intensidad a la que lo vamos a realizar va a ser de carácter creciente. ¿Para qué sirve entonces? Pues sirve para poner en marcha todos los órganos de nuestro cuerpo, para evitar lesiones y para preparar el cuerpo para rendir en la actividad posterior. Su clasificación, pues tenemos que decir que puede ser de carácter general, en la primera parte, que serán ejercicios más encaminados, se pone en marcha nuestro organismo, tanto los músculos como las articulaciones y sistema cardiorespiratorio. Y luego el específico, que ya va dirigido a determinadas partes del cuerpo, se realiza con una técnica específica del deporte. Por ejemplo, en el caso de jugar un partido de fútbol, pues podríamos hacer un rondo en el que se trabajen los pases. Las partes que tiene, como hemos visto en nuestras clases, son primero movilidad articular, luego carrera continua, 5-10 minutos, en la que podemos meter también algunos ejercicios dinámicos como el skipping, paso lateral, talón glúteo, etc. Y luego los estiramientos. Aquí tenéis una tabla con algunos de los que realizamos en clase. A continuación, vamos a hablar del desarrollo o de la parte principal. Esa es la parte que tiene más intensidad y que va encaminada a realizar cualquier tipo de actividad, juego o deporte. Por ejemplo, en nuestras clases de educación física, dura unos 40 minutos y va encaminada ahora, en esta primera evaluación, al desarrollo de la condición física, como sabéis, y en la siguiente evaluación trabajaremos más los deportes. Como el baloncesto o el atletismo. La vuelta a la calma, por su parte, son las actividades que tienen como objetivo que recuperemos la normalidad. Tienen que ser actividades calmadas y de relajación y duran sobre unos 10 minutos. Un ejemplo es esta fotografía que tenéis ahí, con balones para hacernos masajes y que realizaremos próximamente en nuestras clases. Ahora vamos a hablar sobre las capacidades. Tenemos que decir que se dividen en dos. Capacidades físicas básicas, que se basan en factores energéticos, y que son la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia. Y luego, las que dependen del sistema nervioso, y que son las coordinativas. Agilidad, coordinación y equilibrio. Son, pues, las capacidades físicas básicas, las condiciones que presenta nuestro organismo para desarrollar una actividad física o deportiva. No se dan de forma aislada, es decir, todas se dan a la vez, pero siempre predomina una sobre las demás. En este caso, tenéis una fotografía de un escalador, escalador escalada en hielo, y como veis, tanto interviene la velocidad, cuando hace un lanzamiento para sujetarse, como la fuerza para mantenerse en esa postura, la resistencia y la flexibilidad con esta apertura de piernas que tiene. Por lo tanto, no se dan de forma aislada, solamente que hay unas que predomina, como es el caso de esta fotografía, en la que podríamos decir que predomina el trabajo de fuerza. La condición física sería, pues, el resultado de un buen desarrollo de estas cuatro capacidades. Una persona con una gran condición física tendrá un buen estado de las mismas. ¿Qué nos va a ayudar? Pues, a evitar lesiones y a realizar estas actividades físicas con menor esfuerzo. Ahora vamos a ver la flexibilidad en concreto. La flexibilidad es la capacidad que nos permite realizar movimientos de gran amplitud con alguna parte de nuestro cuerpo. Se consigue gracias a las articulaciones y los músculos. Y en todos los deportes se entrena, pues ayuda a realizar correctamente la técnica y evita lesiones. Tipos de flexibilidad, pues, tenemos la dinámica, que son lanzamientos o ejercicios balísticos, y la estática, que es cuando mantenemos una posición. Es importante saber que la flexibilidad es la única capacidad regresiva, y esto quiere decir que empeora con la edad. Es decir, cuando somos pequeños o bebés, tenemos un gran rango de esta, pero a medida que crecemos la vamos perdiendo. Por eso será muy importante trabajarla de forma continuada a lo largo de nuestra vida. Vamos a la resistencia. La resistencia es la capacidad que nos permite realizar un esfuerzo durante un periodo de tiempo prolongado. Sobre todo se trata de una capacidad volitiva, es decir, depende mucho de la voluntad, y también a nivel mental, para seguir esforzándose en cumplir con el esfuerzo que nos hemos propuesto. Su mejora produce un aumento del número de glóbulos rojos, del tamaño del corazón, de la red de capilares y de la capacidad respiratoria. Tipos de resistencia, pues tenemos la anaeróbica y la aeróbica. La anaeróbica sería aquella que tiene un aporte de O2 más bajo y la intensidad es un poco más alta. Dura desde segundos hasta minutos. Y tenemos ejemplos con un sprint, subir escalera, rápidamente, etc. La aeróbica sería aquella en la que disponemos de más oxígeno y la intensidad es un poco menor, de media a baja. También suele realizarse con mayor duración y puede durar desde varios kilómetros, por ejemplo en el caso de la carrera, hasta varias horas. Pasamos a la fuerza. La fuerza es la capacidad de vencer una resistencia gracias a la tensión que ejercen nuestros músculos. Tenemos tres tipos de fuerza. La fuerza máxima, fuerza resistencia y la fuerza explosiva. Lo importante siempre en el trabajo de fuerza será que hagamos bien los ejercicios, porque muchas veces queremos ponernos más carga de la que podemos levantar y en estos casos falseamos los datos, utilizamos otra musculatura y a veces incluso nos causamos lesiones. Por eso será importante también respetar el momento evolutivo. No podéis empezar con un trabajo de fuerza máxima cuando aún no tenéis la edad suficiente. Vamos con la velocidad. La velocidad es la posibilidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible. Tenemos velocidad de reacción, velocidad gestual y de desplazamiento. Ejemplos, con las carreras de relevos, lanzamiento a portería, etc. Ahora vamos ya con las capacidades coordinativas, que serían equilibrio, coordinación y agilidad. Y que, como hemos dicho al principio, dependen de los factores nerviosos. Se basan, por tanto, en los procesos de dirección y de regulación. Empezamos con la coordinación. Es la capacidad que permite realizar movimientos con una sincronización de las diferentes partes del cuerpo de manera eficaz, fluida y con el mínimo esfuerzo. ¿Cuándo es un movimiento coordinado? Pues cuando es eficaz, se utilizan los músculos necesarios y se aplica la fuerza precisa. Y cuando es exacto, es decir, conseguimos el objetivo que queremos. De entre los factores coordinativos, pues, destacan el tipo de actividad, las partes del cuerpo que utilicemos, la velocidad y cambios de ritmo. Pueden añadir también complejidad, cambios de dirección y sentido. Y el grado de fatiga con la tensión nerviosa que tengamos en el momento de realizar estas actividades. No es lo mismo hacer un ejercicio de coordinación cuando vengo de un estado de fatiga que cuando estoy descansado. Tipos de coordinación. Tenemos la dinámica general, que es aquella en la que el movimiento es global y participa la mayor parte del cuerpo. Y la específica, cuando ya estamos coordinando entre el sentido de la vista y algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, ojo-mano, mano-pie o ojo-cabeza. Vamos con el equilibrio ahora. El equilibrio es la capacidad que tiene la persona para mantener una posición estática o en movimiento, anulando así las fuerzas que pueden influir en ella, especialmente la gravedad. Tenemos de dos tipos, el estático, cuando no hay apenas desplazamiento del centro de gravedad, o el dinámico, si hay desplazamiento considerable de este centro de gravedad. Aquí tenéis un par de fotografías, este es el de estático y el de dinámico, movimiento. Factores que influyen. Pues mecánico, la base de sustentación en la que nos apoyamos, el centro de gravedad o fisiológicos. El oído con la vista. Si cerramos estos canales, pues será siempre más difícil tener el equilibrio. Vamos con la agilidad. La agilidad es la capacidad resultante de la influencia de la velocidad, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la coordinación y en menor medida de la resistencia. Es decir, de todas las anteriores, pero sobre todo con menor medida de la resistencia. Es la capacidad de mover rápidamente el cuerpo en el espacio en diferentes direcciones y sentidos. Factores que influyen. Edad, sexo, calentamiento, hora del día, etc. Vale, esto que acabáis de ver es un ejercicio en el que se muestra claramente un ejercicio de agilidad y que realizaremos de forma adaptada en nuestras clases de educación física. Vamos ahora a hablar sobre temas de salud y sedentarismo. La salud es definida por la ONS como un estado de bienestar físico, mental y social. En este sentido, la actividad física será esencial y el sedentarismo será una manera de vivir en la que la actividad física es mínima o nula y es una forma de vida de la que tenemos que huir. Y también colabora a que cada vez tengamos más atrofia de las funciones del organismo, menor fuerza, menor resistencia, agilidad y algo más de torpeza. Si nos centramos ya en lo que es el tema de la higiene postural, debemos partir del hecho de que la postura es la posición de nuestro cuerpo habitualmente, tanto en posición sentada, de pie, como corriendo. Y influyen sobre ella diversos factores, como el cansancio, la herencia, el tono de la musculatura o posiciones correctas. Si adoptamos continuamente una posición de chepado o de cifosis, al final la vamos a terminar adquiriendo. Por eso es muy importante que cuando veáis a compañeros, lo rectifiquéis para que podamos corregirlo y no se estructure ningún tipo de patología. La higiene postural es, por tanto, el cuidado de todas estas posturas que mantenemos de forma prolongada en nuestra vida diaria. Y en el caso de la actividad física, pues haciendo deporte. Tenemos aquí un ejemplo con actividades cotidianas, como coger objetos pesados. Deberíamos levantar los pesos, presionando las rodillas y manteniendo el objeto cercano a nosotros. También es muy importante el tema de estar sentados en el pupitre, que no tengamos los pies colgando, que si no llegamos, pues pongamos una pequeña alza para que el pie descanse, la espalda recta y mobiliario adecuado. Respecto a la mochila, pues sería conveniente también que no la lleváramos nunca de un lado, porque aumentamos la tensión en un lado y podemos producir una escoliosis. Y tampoco llevarla muy baja, porque entonces estamos sobrecargando a nivel lumbar con el peso que llevamos. Respecto a lo que es dormir, pues bueno, es aconsejable dormir sobre todo boca arriba y lateral, nunca boca abajo, por la rotación que producimos a nivel de cuello. Y si dormimos boca arriba, colocar un cojín bajo de las rodillas, o en el caso de lateral, un cojín entre las rodillas para que no se choquen. Ahora, por último, vamos a hablar de la higiene personal. Es importante que vengáis a clase con calzado y ropa deportiva adecuada y que os cambiéis después. La alimentación debe ser correcta para poder rendir, así como la hidratación, que tiene que realizarse de forma continuada mientras hacemos deporte. Un buen calentamiento y la vuelta a la calma también serán decisivos para rendir en la actividad. Y también ese control de la frecuencia cardíaca para no sobrepasarnos en la intensidad. Para ello tendremos indicadores como la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver un vídeo en el que nos resumen todos estos aspectos. ¡No puedo creerlo! ¡De veras estoy corriendo en un maratón! ¡Ya fui a mi límite! ¡Ay, qué doloroso! ¡Me llegó mi segundo aire! ¡Otro límite! ¡Es mi tercer aire! ¡Miren! ¡El abuelo está corriendo! ¡No es el abuelo! ¡Es mi papá deshidratado! Bueno chicos, pues esto es todo. Espero que hayáis aprendido. Y seguimos en nuestras clases de educación física. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.